lo de hoy vamos a quitar esos molestos stickers de los blisters tenemos un hot wheels una secadora de cabello lo que vamos a hacer es aplicar calor calentamos el pegamento usamos la seca ahora a máxima velocidad y empezamos empezamos a jalar las esquinas del sticker muy despacio y vemos como de inmediato se fue ese sticker y ya tenemos un blister completo no olviden de visitar el blog pasión escala